¡Gol! En la primera mitad pasa al frente el campeón Nacional 1, Alianza 0 Juan Pablo Ángel, la firma del gol Todos abrazan a Ángel La tribuna seguramente Corea Ángel El gol va a subir a la cuenta Histórica de Juan Pablo Ángel Pero déjeme yo le doy los aplausos a este, el 16 Espectacular, primero la interpretación de la jugada Mirando que iba a ser Sherman Cárdenas Y también la lectura de Sherman a los movimientos De un hombre muy interesante como es Paez Así lo veía un buen junior No un 9-9, no un hombre solo fijo en el área Sino un jugador de mucha movilidad Aquí en Nacional tirado a la izquierda Gran diagonal, se lleva a su equipo Es lo único que le puedo decir Busca la pelota, Paez, Luisito Tira, la pelota en taco, perfecto Baloy, rebote y golazo Viene Guisao, está ¡Gol! ¡De Nacional! Le rompió el arco Wilder Guisao, la tocaron Baloy La tocó Paez La tocaron todos Que apunta ¡Ay, celebre! Por Dios santo Deja de impuntar un rato Nacional 2, alianza 0-34 en la primera mitad Juan Felipe Apunta con el esfero azul Que es las buenas cosas Con el rojo las malas cosas Con azul las buenas cosas Y otra vez participa en la jugada Paez Con otra jugada exquisita Esta vez un taco Para habilitar a Baloy Que se había desprendido Todo nace de un saque de banda Y fíjese, a gol En Nacional, en esta jugada Lleva tres hombres Primero Baloy Que es el que remata inicialmente Después le va a quedar a Juan Pablo Que no alcanza a hacer control del balón Y Guisado también atento Puso cinco hombres Y el tercero jugando Me parece La orden de Blandia El zurdo ¡Cárdenas está! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Nacional! En la cruceta La colgó El zurdo Santanderiano Sherman Cárdenas Tres para Nacional Cero para Alianza Gracias Maestro El gol de la fecha Juan Felipe Cadavid Miren por donde pasa esa pelota Todo el esfuerzo de Jerez Voló bien Corró bien las rayas Después voló bien El arquero de Alianza Petrolera Pero iba ahí en todo el ángulo La pelota de Sherman Cárdenas ¿Qué momento vive En Atlético Nacional Sherman? Desde hace rato ¿No? Porque no es ahora No solo de ahora Creo que lleva ¿Qué? Unos Ocho o diez meses Y el gol igualito Calcadito El que le hizo el Deportivo Independiente Medellín Ahí se la Para que nos comente el partido Y nos ayuna a confeccionar la lista Porque viene el cuarto jugando Valo y para Cárdenas Lo deja pasar Ángel Juan Pablo ¡Gol de Nacional! Juan Pablo Ángel Te perdiste un mundial Pero hoy nos regalaste dos Joyitas maestro Cuatro a cero Se divierte ya Atlético Nacional Otra vez mire Cuatro jugadores de Atlético Nacional En posición de gol Cuatro van llegando Participa Valoy Participa Sherman Así no toque el balón Porque con eso le abre el espacio Para la posibilidad del remate Juan Pablo Ángel Empieza a maquiar al jugador Al defensor De Alianza Petrolera Y de definición exquisita Del nueve Para el segundo en su cuenta personal Y meterse en esa lista De goleadores de Nacional Entonces Con dos Los mismos de Cardona Y los mismos de Sherman Cárdenas Cuatro por cero Atlético Nacional Como dice usted El rancho ardiendo Son once goles Con el Medellín En el 2012 Y viene del fútbol mexicano Centro Peralta Y gol ¡Gol! ¡Gol de Nacional! La manita la completa Diego Quince minutos En la segunda parte Que alguien se apiade De Alianza Cinco a cero Gana el verde Le sigue siendo el primer tiempo Goleador ¿No? Central goleador Pero Altaquil lo ratifica Se le va A su marcador Queda marcando Hay que marcar por detrás ¿No? Y queda el marcador Por delante El jugador de Atlético Nacional Que además es más explicado Después cabecea bien Hacia abajo Cruzándole la pelota Toma contra pierna Ya Jerez Que no alcanza a llegar Le han damnificado De la noche Jerez Para el cinco por cero Que me parece Hace justicia a Jotas Con la realidad del juego El cinco por cero Hace justicia Con la realidad del juego Absolutamente superior Atlético Nacional Esta noche Esta tarde noche Alianza El momento Bueno que vive Paez Puede sorprender a muchos Pero sabe Me acuerdo del Paez Ojo Viene Airon del Valle Golazo Gol Golazo de Alianza No vale para los puntos Pero vale para el gol De la fecha Airon del Valle Chalaca Chilena Globito De sobrepique Pica barra Cinco a uno Buen recurso De del Valle Después del cinco por cero Nacional se relajó Permitió Que se le acercara Varias veces Alianza Petrolera Remates de media Y larga distancia Le pega con la espinilla Fíjense En la repetición Le pega hasta mal Pero le sale bonito Airon del Valle La pone el ángulo Nada que hacer para Armani Y es el segundo gol Que recibe Atlético Nacional En los tres partidos jugados Por Liga Postobón Le gana el de Sherman Le gana por Una condición estética Le gana el de Sherman